Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Esta hermosa mañana tenemos clara seguridad, clara convicción que nuestro Padre Dios interviene favoreciendo, saliendo con buenas noticias para vuestras vidas. Dice la Palabra de nuestro Dios que las misericordias de nuestro Dios son nuevas cada mañana. Cada mañana el Señor manifiesta nuevas oportunidades. Aun cuando las voces negativas se escuchen o se hagan presentes para decirte que ya todo está terminado, ya todo está acabado, no hay oportunidad. En el plano espiritual Dios trabaja cosas maravillosas para materializarlas a tu vida y que puedas tú asombrarte, puedas tú admirar como en un instante, en un de repente, en una noche, en un momento Dios puede cambiar ese desierto en un gran vergel. Esa tristeza en alegría, esa escasez en abundancia, esa enfermedad en una buena salud, esa soledad en una compañía de bendición. Así es que estamos en un caminar donde el alto mando del cielo, nuestro Padre, el Rey del Universo, el Amo del Universo, diariamente trabaja a favor vuestro. Bueno es entonces prestar atención a sus instrucciones. Bueno es poner por obra los consejos que Él otorga para nuestro bienestar. Bueno es entonces que nosotros, como sus hijos, prestemos atención a sus mandamientos y ponerlos por obra. Porque en eso se evidenciará el fruto de la obediencia a nuestro Padre Dios. Pues esta mañana tenemos clara convicción que el Señor está al pendiente de vuestras peticiones. Si usted está pasando por un momento adverso, un momento difícil, no duden en manifestar su petición, escríbala y lo estaremos integrando al reloj de oración de la congregación. Y juntos al clamar a nuestro Padre Dios, tenemos esa seguridad que Él intervendrá a favor vuestro, enviando la respuesta, la solución, los milagros, puertas de oportunidades que el Señor activa para sus hijos. Si no hay la posibilidad de que tú puedas escribirnos, antes de que termine esta transmisión, estaremos orando por vuestras necesidades. Y tenga esa fe, tenga esa confianza de que nuestro Padre Dios interviene a favor vuestro. Ya que para nuestro Dios no hay nada imposible. Para Él todas las cosas son posibles. Y también queremos invitarle, de manera así muy respetuosa, que nos ayude a compartir los mensajes que el Señor envía para vuestros corazones, a sus amistades, a sus familiares, a través de Facebook y YouTube. Eso hará que entonces lleguemos a más hogares, a más personas, y que vuestras almas sean bendecidas por la palabra de nuestro Dios. Nuestro objetivo es que la palabra de Dios sea sembrada en el corazón del ser humano. Y eso hará entonces que nuestro entorno, nuestra atmósfera sea bendecida, limpiada, restaurada, cuando la palabra de Dios es escuchada a través de ese medio. Llámese teléfono, llámese computadora, llámese televisión. En el momento en que la palabra de Dios se ministra, se expone, se comparte, el medio ambiente se limpia, el medio ambiente es restaurado. Y qué mejor que vuestro hogar, qué mejor que vuestras familias, qué mejor que vuestra economía, vuestra salud, sean rectificadas, sanadas, liberadas por la palabra de nuestro Dios. Dios dice su palabra, que él envía su palabra y sana al hombre, sana a la mujer. Entonces, bueno es que tengamos esa disposición, esa voluntad de compartir la palabra. Los invitamos para que usted se convierta también en un predicador de la palabra a través de compartir estos mensajes a sus seres queridos. Bueno, pues vamos a degustar este consejo que el Señor envía para nosotros en esta hermosa mañana. Y quiero basar este mensaje que el Señor nos ha dado en el texto. Son dos textos que están registrados en el libro de Hechos de los Apóstoles. En su capítulo 1, versículo 1 y 2, ahí vamos a tomar en esta mañana este consejo, esta palabra que el Señor envía para nosotros. Dice, el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Estos dos textos los quiero tomar como base al consejo que el Señor nos da, porque en estas palabras hay mensajes, hay instrucciones para nosotros como sus hijos, como su pueblo, como su iglesia, hay mensajes que debemos de valorar en algunas palabras que emplea en este relato este escritor, el doctor Lucas, que podamos en esta mañana reflexionar, revisar y vernos a nosotros mismos cuánto estamos practicando, cuánto estamos obedeciendo, cuánto estamos cuidando, ser un buen ejemplo. Es de suma importancia ver cómo nuestros niños, nuestros hijos aprenden de lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros hacemos, de cómo nos conducimos, de cómo arreglamos los asuntos, de cómo operamos en nuestras negociaciones, cuál es el trato, cuál es el carácter, cuál es la manifestación que nosotros tenemos hacia los demás. Nuestros hijos son el claro ejemplo, nuestros hijos se manifiestan y se hacen, hacen esa presentación de lo que nosotros hacemos, por eso es de suma importancia que usted como varón, mujer, es de suma importancia poner los ojos en nuestro Señor quien dio su vida, quien ofrendó su vida en sacrificio para la redención de vuestra alma, nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que dice. Dice, esto que te escribí Teófilo, desde ahí vamos a considerar qué es lo que representa o quién era Teófilo. Y Teófilo era una persona de origen romano, lo considera, este médico, lo considera como un excelentísimo, era una persona que indagaba, que investigaba, que se ocupaba de adquirir conocimiento, de adquirir sabiduría y de investigar, era una persona que le gustaba aprender, le gustaba cerciorar, que las cosas, que la historia, que los relatos tuviesen veracidad, no se dejaba llevar por dimes y diretes, era una persona que investigaba que lo que le estaban diciendo fuera real, no era una persona que se dejaba llevar por a dónde va Chente, a dónde va toda la gente, no, era una persona que estaba ubicada en sus tomas de decisiones, y eso es algo que tenemos nosotros como personas, debemos de buscar eso, de no dejarnos llevar por lo que dice el compadre, o lo que dice fulano o sultano. Tenemos nosotros que ser personas que cercioremos, que nos indaguemos y que lo que se nos está diciendo tenga un fundamento, sobre todo en el plano espiritual, todo lo que usted recibe, todo lo que usted escucha, o todo lo que se le enseña, debe de tener un fundamento escritural. Si estamos recibiendo una enseñanza, debe de tener un fundamento en el cual diga, esto se dijo porque así es, aquí está escrito, está escrito en el libro sagrado, porque eso ayudará entonces a que nuestra vida sea librada de derrumbes, de caos, de crisis. Nadie en esta tierra, oiga esto, nadie en esta tierra está exento de pasar momentos adversos, momentos difíciles, nadie está exento. Todos estamos expuestos a vivir diferentes momentos, diferentes experiencias, a veces experiencias muy agradables, pero a veces experiencias desagradables, tristes y caóticas. Nadie está exento. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Cuando habló acerca de esa parábola, de ese ejemplo de el hombre que pone su casa sobre la roca y del hombre que pone su casa, edifica su casa sobre la arena. Vemos ahí que ambas personas fueron probadas por los fuertes vientos, tormentas, ríos, movimientos. No está diciendo la casa del sabio o la casa de la persona que puso su casa sobre la roca no va a pasar momentos adversos. Ahí vemos cómo ambas casas pasaron por dificultades, pasaron por momentos caóticos. Pero lo que marca la diferencia es cuando la casa que fue construida sobre la roca permaneció. Pasó la tormenta, pasó el huracán, pasaron las corrientes de agua, pero no se vino abajo porque la casa estaba construida sobre la roca. Cuando no se construye sobre principios, sobre cimientos sólidos, sobre la palabra que Dios ha enviado, entonces nuestra vida se viene abajo, nuestra vida se desvanece, nuestros ánimos, nuestra fortaleza desaparecen y entonces la persona tiende a irse hacia abajo. Y ese no es el proyecto de Dios. Dios quiere que sus hijos anhelemos buscar el fundamento, el cimiento. Y la Escritura nos responde y nos dice, el fundamento es Cristo. El fundamento es nuestro Salvador. Sobre ese fundamento, y lo dijo el Señor, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre los fundamentos, sobre el ejemplo de nuestro Señor, la iglesia es construida, es edificada hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, cuando el escritor de Hechos de los Apóstoles comenzó a copilar, comenzó a reunir toda la información, le dice a Teófilo, yo te escribí esto, pero ahora también Teófilo representa a los amigos de Dios, porque es lo que significa Teófilo. Entonces, el Señor lo que nos enseña en esta mañana es que este mensaje es para los que tienen amistad con Dios, amistad con el Creador del Universo, amistad con el Rey de Reyes. Y es bueno que en esta mañana te hagas tú la pregunta, ¿estás en amistad con Dios? ¿Estás conectado con Dios? ¿Estás viviendo de acuerdo a los mandamientos divinos? ¿Estás teniendo buena conexión con Dios? ¿O te has olvidado de tu Creador? ¿O has olvidado los principios de nuestro Padre Dios? ¿O te has alejado? ¿Estás viviendo separado, distanciado? ¿Cómo está tu relación con el Creador? Porque este mensaje lo envía el Señor y nos deja ver aquí la importancia de que cuando una persona está conectada con Dios se convierte en un ejemplo se convierte en un buen ejemplo porque también pueden haber malos ejemplos puede la persona conducirse de manera desenfrenada y entonces se convierte en un mal ejemplo en una mala influencia para los demás pero cuando la persona está cimentada conectada con su Creador entonces esa persona se convierte en un portador de vida en un portador de gracia en un portador de buenas noticias en un portador de buen ejemplo y vemos como en el relato que escribe en este versículo uno ponen a nuestro señor jesucristo como un extraordinario ejemplo porque algo que manifestó nuestro señor jesucristo fue que él primero hacía y después enseñaba dice jesús comenzó a hacer y a enseñar y esta y esta es una de las crisis que tienen los líderes en los hogares los líderes en la política los líderes en las naciones la mayoría de la gente se convierte en un enseñador en un maestro en un extraordinario filósofo en un extraordinario escritor en un extraordinario médico en un extraordinario sabio pero cuando revisa las cosas que ha hecho en su hogar en su vida en su alma en su persona la persona está pasando por un terrible infierno emocional la persona está pasando por un terrible desierto en su alma la la persona está invadida por espinos y cardos dentro de su cerebro y dentro de su corazón porque la persona solo habla pero no lo hace enseña pero no lo practica y esa es una de las crisis de liderazgo en nuestro tiempo presente por eso el señor nos envía su palabra para que esto lo revisemos de manera personal de no andar viendo lo que la otra gente hace o no hace sino nosotros de manera personal decir será que yo hago y enseño será que lo que enseño lo practico será que lo que yo exijo lo he llevado a la práctica porque ese es el claro ejemplo de lo que nuestro señor jesucristo nos vino a enseñar el vino a darnos vida y vida en abundancia él nos enseña en su palabra y nos dice hay una estructura diabólica que va a querer imperar que va a querer contaminar la mente el corazón y las emociones vuestras y viene a robar a matar y a destruir esa estructura querrá infectar vuestra mente y vuestro corazón vuestro cerebro es una vasija el corazón es una vasija el hígado espiritual es una vasija si nosotros como creyentes como hijos de dios no cuidamos nuestro cerebro nuestro corazón y nuestro hígado espiritual y permitimos que esa dosis ese veneno esa intoxicación de robo muerte destrucción entre a nuestra vida entonces la persona es poseída por ese mundo espiritual negativo y se convierte en una bestia entonces imagínense los liderazgos contaminados por este tipo de intoxicación espiritual quieren acabar con el ser humano quieren acabar con la raza humana quieren acabar bueno se convierten en un mal ejemplo en su casa se termina destruyendo el matrimonio se termina descuidando a los hijos se termina acabando con la vida de los seres queridos ya no se diga cuando la manifestación de la maldad se hace se hace presente en las calles por eso en esta mañana el señor nos trae este mensaje para que revisemos será que estamos siendo un buen ejemplo a nuestros hijos a nuestros seres queridos será que somos buen ejemplo a los que nos escuchan a los que lidereamos a los que enseñamos porque esto lo enseñó nuestro señor jesucristo así como yo hago él lo dijo hace también vosotros aprendan de mí las lecciones y enseñanzas y el estilo de vida que yo viví estoy parafraseando estas palabras quiero que ustedes lo vivan lo practiquen y en el versículo 2 nos habla de un periodo de tiempo dice hasta el día en que fue recibido arriba entonces versículo 1 dice este es el origen y este es el final está poniéndonos en este versículo 1 y versículo 2 el principio y el fin alfa y omega alef taf este es el origen y este es el final esto es lo que tienes que hacer y este será el resultado esto es lo que tienes que practicar y entonces evidenciarás el fruto de esa práctica todo lo que el señor jesucristo desarrolló en esta tierra es un ejemplo de la travesía de la vida para que nosotros tengamos ese ascenso porque la iglesia de jesucristo que valora el sacrificio de jesucristo y ha creído en el evangelio en el mensaje del padre y ha creído en el mensaje del hijo y tiene al espíritu de dios en su vida nosotros anhelamos participar de el arrebatamiento de la iglesia muchas voces dicen que eso no existe o que eso no se verá o eso no vendrá o eso no es real la biblia tiene una gran cantidad de lecciones de fundamento de instrucción que nos enseña que nuestro señor jesucristo vendrá en las nubes y ahí los redimidos los que han creído los que permanezcan conectados a la vida de dios dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y nos reuniremos con el señor jesucristo en las nubes pero también la escritura nos habla de que las personas que se queden los que no participen de ese arrebatamiento se quedarán a la tribulación y a la gran tribulación tres años y medio de tribulación y tres años y medio de gran tribulación y entonces los juicios de dios se harán presentes a los que se hayan quedado en esta tierra los juicios de dios comenzarán a a generar precisamente precisamente esa reprensión y no se le desea a nadie todo lo que está por venir todo lo que está por evidenciarse si en este tiempo que estamos presentes en esta tierra los dolores de parto ya han comenzado a evidenciarse usted revisa todos los acontecimientos que en el plano que sufren las naciones a través de los juicios que ya se están evidenciando de parte del creador es una llamada de atención es una alerta que dios le está dando al hombre para que se arrepienta para que corrija para que ordene su camino y se conecte a su creador es tiempo de ser sensibles a lo que se está viviendo en esta tierra es tiempo de revisar a dónde vas a terminar a dónde vas a llegar en esa vida desordenada en esa vida de tibieza en esa vida inestable en el plano espiritual con las cosas divinas no se puede jugar dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare eso también segará en este relato de hechos 1-2 nos habla de hasta el día en que jesús fue recibido arriba esa ascensión esa elevación que tuvo nuestro señor usted se dará cuenta como los discípulos quedaron con los ojos asombrados mirando como él se elevaba y entonces apareció un ángel y dijo que estáis mirando varones galileos que estáis mirando al cielo y él dice este jesús el cual fue subido fue ascendido fue arrebatado al cielo de igual manera vendrá de igual manera se hará presente en los cielos porque hay muchas personas que ignoran esto que la segunda venida ya será a la tierra pero hay un evento anticipado que es el arrebatamiento en donde el señor se encontrará con su amada con ese pueblo elegido con ese pueblo que guardó sus vestiduras con ese pueblo que guardó sus mandamientos con ese pueblo que guardó sus instrucciones viene ese día por eso el señor nos envía esta palabra anticipada para que revises si estás siendo un buen ejemplo para los que están a tu alrededor para que revises si estás practicando lo que se te ha enseñado para que revises si estás poniendo por obra las instrucciones divinas entonces nos damos cuenta que este mensaje que se le escribe a teófilo y usted es un amigo de Dios amiga de Dios persona que ama a Dios persona que está atento a las instrucciones de Dios el señor nos envía esto para que revisemos cómo está nuestro nuestra conexión con él el señor dijo una ocasión en mateo 11 29 tomad mi yugo y también eso es un código tomad mi yugo porque una de las palabras unas de las letras hebreas considerada como el yugo es la letra jet la letra número ocho y el ocho representa lo sobrenatural reinicio nuevas oportunidades el ocho representa la vida de ahí aparece la palabra jai vida jain vidas vemos entonces como el señor dice tomad mi yugo y esa letra jet está compuesta por una vaf que es la seis y una sain que es la siete la letra siete seis y siete me dan como el siguiente número me dan el ocho jet y ahí encontramos en esa vaf representa al hombre conectado a la palabra de dios la sain representa la palabra de dios la sain representa los mandamientos la sain representa la espada de dos filos que penetra lo más profundo de nuestro ser entonces cuando el señor dice tomen mi yugo aprendan en esta tierra aprendan a vivir conectados con el amo del universo no vivas como que no hay nadie quien controle el universo hay un dios que tiene el control de todas las cosas hay un padre que tiene el control de todos los movimientos de la tierra entonces el señor dice tú como hombre tú como mujer debes de conectarte a la palabra al escrito está a los fundamentos de la vida tienes que conectarte a la autoridad de someterte a esa autoridad que dios ha establecido tienes que aprender a ser obediente a la autoridad porque el señor relaciona esto con la humildad dice tomad mi yugo sobre vosotros está diciendo sometete a las instrucciones sometete porque el yugo va en la servicia en la parte de arriba pon sobre tu vida los mandamientos las instrucciones el consejo sea obediente y dice aprende de mí que soy manso y humilde de corazón porque entonces de esa manera dice hallaréis descanso para vuestras almas y luego nos dice en juan capítulo 13 versículo 15 porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho así como yo los he tratado ayudándoles en su en la limpieza de su caminar porque dice que esa ocasión el señor comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y ese es un código en el cual él vino a ayudarnos a para que nuestro caminar sea en el sendero recto sea en el sendero de la verdad sea en el sendero de la alegría sea en el sendero de la paz vino a quitarnos todas esas impurezas esas intoxicaciones en nuestros pies dice así como yo los he limpiado así como yo he tomado esa actitud de humildad de tocar sus pies y lavarle los pies de igual manera yo les doy ese ejemplo de que haya esa sencillez y esa humildad de no estar magnificando el error de los demás de no estar mirando la falla y la equivocación de los demás sino hay que ayudarles a limpiarle los pies a ayudarles a que se conduzcan por el sendero recto vosotros también hay que hacerlo yo lo estoy haciendo con ustedes entonces ahora ustedes tienen que hacerlo con los demás y menciona en el versículo 16 una repetición de palabras en verdad en verdad en verdad en verdad de cierto de cierto y ahí es otro código la biblia está llena de enseñanza y de instrucción está diciendo esto que les estoy diciendo es verdadero en boca de dos o tres testigos consta toda palabra esto no tiene dosis de falsedad o de engaño esto es verdad está diciendo esto que les estoy enseñando les va a producir descanso a sus almas pero mire lo que dice más adelante os digo un siervo no es mayor que su señor que nos está diciendo no quieras tú hacer tu propia voluntad no te conduzcas porque nosotros somos siervos del creador él es nuestro señor él es nuestro rey él es nuestro amo entonces nos vamos a sujetar a lo que él dice no a lo que tú crees no a tus propias ideas es que yo pienso es que yo creo es que yo he visto no vamos al escrito está y la voluntad de nuestro padre ya está plasmado en un libro sagrado que se llama biblia ahí está todo el la gama de bendiciones que el hombre debe de poner atención para recibir la corona de favores dice un siervo no es mayor que su señor ahora vea lo que dice ni un enviado es mayor que el que lo envió dijese y usted se dio cuenta como nuestro señor jesucristo en la tierra dijo las palabras que yo os he hablado no son por mi propia cuenta estas palabras me las dio el padre lo que yo les he enseñado es la enseñanza que el padre quiere que ustedes vivan desarrollen por eso el claro ejemplo de un buen líder es nuestro señor jesucristo el claro ejemplo de como ascender a los cielos es nuestro señor jesucristo el claro ejemplo de la humildad es nuestro señor jesucristo aun siendo dios no se aferró a ser dios sino que tomó forma de hombre forma de siervo se humilló esa actitud lo dice el apóstol pablo inspirado por el espíritu de dios nos dice a nosotros esta misma actitud que hubo en cristo jesús debe de existir en vosotros ahora versículo 17 mire lo que dice si sabéis esto si ustedes practican si ustedes conocen y lo practican dice seréis felices si lo practicáis estoy leyendo juan 13 17 si saben esto y lo practican serán felices tendrán felicidad en sus vidas pero hermanos y amigos hoy en día el ser humano hombres mujeres jóvenes señoritas lo que menos practica el ser humano es la obediencia a las escrituras es la obediencia a la palabra de dios esa vaf que es la letra 6 se ha separado de la sign que es la palabra se ha desconectado y cuando una persona se desconecta de la palabra del escrito está de la obediencia a los mandamientos entonces esa persona vive desconectada desconectada desorientada desnutrida vive amenazada vive en turbulencias porque su visión solo está puesta en el caos y movimiento de la tierra cuando Pedro figura de la Vav cuando Pedro quiso vivir la vida sobrenatural caminar sobre las aguas lo que hizo que caminara sobre las aguas fue la palabra que nuestro señor le envió le dijo ven esa palabra ven llevaba un efecto de sobrenaturalidad entonces vemos a Pedro caminando sobre las aguas pero ahí nos damos cuenta como Pedro se desconecta de mirar al ejemplo porque Jesús caminó sobre las aguas nos dio ejemplo y entonces cuando Pedro deja de mirar al que dio la palabra dice que entonces miró la fuerza del viento miró la fuerza del oleaje puso su mirada en en la inestabilidad puso su mirada en las voces porque el mar en la biblia representa lenguas naciones representa amenazas representa ideologías representa burlas representa menosprecios representa traición representa rechazos representa abandono representa enfermedad todo ello cuando Pedro vio todo ese embate todo ese movimiento dejó de mirar a nuestro señor y puso sus ojos en todo ese caos entonces vemos como Pedro comenzó a hundirse así lo dice la escritura comenzó a hundirse y se ahogaba no está así el ser humano la raza humana ahogándose hundiéndose yéndose para abajo viviendo crisis amados amigos de Dios amados amado pueblo de Dios amada iglesia de Jesucristo amados siervos de Dios el hijo de Dios no fue elegido ni escogido para terminar hundido ahogado no la Biblia está llena de instrucción la Biblia está llena de mensajes de bienaventuranza de dicha de gloria de gracia y de bendición para los hombres y mujeres de Dios Dios no te quiere ver ahogado no quiere ver que tu casa se hunda no quiere ver que tu vida se hunda no quiere ver que tu economía se venga abajo no Dios quiere ver que tu tu familia Dios quiere ver que tu vida tu salud tus proyectos tengan un ascenso tengan una elevación pero no se logra desconectado de Dios no pongas tu confianza en ese éxito entre comillas ah estoy vendiendo mucho ah estoy teniendo muchos recursos ah esto me va bien no mi hijo no es así Dios bendice y la bendición que el el creador otorga a su pueblo no añade tristeza no añade miedo no añade enfermedad entonces el Señor nos dice yo os he dado ejemplo para que como yo os he hecho vosotros también hagáis si revisamos amado amado pueblo de Dios el comportamiento de los diferentes líderes nos damos cuenta como el Señor dijo una ocasión acerca del liderazgo espiritual que tenía en ese entonces el pueblo judío en Mateo 23 3 dice de modo haced y observar todo lo que os digan pero no hagáis conforme a sus obras porque ellos dicen y no hacen entonces es una reflexión para nosotros en nuestro tiempo esto tenemos que verlo nosotros en nuestra persona será que yo hago lo que digo eso tenemos nosotros que preguntarnos porque esa es la crisis de liderazgo en nuestro tiempo presente eso es lo que está sucediendo en nuestro entorno los líderes religiosos de ese entonces una ocasión le reclamaron al Señor Jesucristo con respecto al comportamiento de sus discípulos y le dijeron en Mateo 15 del versículo 2 al 9 le dijeron porque tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos fíjese estaban más al pendiente de la tradición de los ancianos y entonces el Señor responde y les dice porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición fíjese hoy el ser humano le presta más atención a lo que dice el hombre a lo que promete el hombre o a la amenaza del hombre cuando el médico dice esa enfermedad es incurable y el Señor te dice habrá algo imposible para mí cuando el experto te dice ya estás viejo ya no tienes oportunidad y Dios te dice desde el vientre hasta que tienes canas hasta tu postremería yo soy tu Dios te cuidaré te ayudaré ¿a quién le vamos a creer? a la amenaza del hombre a la experiencia del hombre al dictamen del hombre o al escrito o a la palabra que Dios ha dado que te dice no temas no desmayes yo soy tu Dios que te esfuerza pero aquí este liderazgo se había ido más por la tradición de los ancianos que por el mandamiento del padre es tiempo amada iglesia es tiempo amado pueblo de Dios que prestemos atención a la voz de nuestro Dios se avecina en tiempos muy complicados no para que la iglesia no para que el pueblo de Dios se atemorice no para que rectifique sus caminos ordene su camino si queréis y obedecéis dijo una ocasión nuestro padre Dios si queréis y obedecéis comeréis lo mejor de los frutos de la tierra te irá bien pero si te rebeláis contra las instrucciones vienen juicios para los rebeldes pero si no escucháis entonces Dios cerrará su oído a tu oración es tiempo de arrepentimiento es tiempo de entender que Dios te ha puesto como cabeza de un hogar de un matrimonio Dios te ha puesto como un ejemplo para tu familia lo que nosotros le enseñemos a nuestros hijos ellos lo disfrutarán hoy en día la sociedad se queja de tanta violencia de tanta de tanta maldad pero todo tiene su origen en como los padres de familia se han desconectado de su creador viven de una manera desenfrenada viven en un desenfreno emocional sus pensamientos divagan no hay conciencia no saben distinguir entre su derecha y su izquierda a lo bueno le llaman malo a lo malo le llaman bueno eso habla de una desorientación y una confusión Babilonia Medo-Persa Grecia y Roma están activos en la actualidad en la conducta de las personas esos cuatro imperios convertidos en bestias porque así lo lo narra el libro del profeta Daniel en su capítulo 7 siguen operando en nuestro entorno por eso está escrito en el libro sagrado pero vemos como la piedra eben la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la principal cabeza del ángulo Jesucristo es esa piedra y dice la escritura que esa piedra tocó el pie de esa estatua y esos reinos se vinieron abajo Dios nos ayude y digo Dios nos ayude para que Babilonia Medo-Persa Grecia y Roma no estén haciendo un trabajo destructor en tu corazón en tu mente y en tu vida se avecinan tiempos complicados es tiempo de arrepentimiento es tiempo de conversión arrepentíos y convertíos para que vengan tiempos de refrigerio para vuestra vida pon un alto a esa manera de vivir erradica esos pensamientos que han contaminado tu vida y afectado a tu matrimonio la esposa vive amedrentada vive miedosa porque hay un hombre violento el esposo vive tímido inseguro porque hay una mujer violenta una mujer que quiere ejercer una terrible autoridad no es así la escritura nos habla tanto a hombres como a mujeres y nos dice someteos hombres y mujeres someteos bajo la mano poderosa de Dios y él los exaltará y él los levantará la lucha por el poder no es confrontación mal contra mal no Dios quiere que nos sometamos a su mano poderosa yo dejo esta palabra dejo este mensaje en vuestros corazones porque lo vuelvo a repetir amado pueblo de Dios se avecinan tiempos difíciles tiempos muy complicados para el que está desconectado de Dios hoy es un tiempo de arrepentimiento no te vayas a sorprender el día del juicio no vayas a ser de esas personas que experimentarán el juicio divino líbrenos Dios porque es el tiempo de la salvación pero también se avecina el tiempo de los juicios Dios ha enviado esta palabra a vuestras vidas cuidemos revisando cómo está nuestra conexión con Dios hagamos una palabra de oración pidiéndole al Señor que intervenga en cada una de las peticiones necesidades conflictos esas cosas que atribulan el alma que nuestro Padre Dios extienda su mano para ayudarte salvarte bendecirte librarte de toda amenaza oramos Padre del cielo en esta hermosa mañana te agradecemos porque nos has permitido compartir esta palabra y agradezco por la vida de tus hijos que la reciben y que la llevaremos a la práctica que esta mañana Señor tu pueblo reciba un abrazo consuelo esta mañana reciba tu pueblo el milagro la respuesta la solución que necesita que esta mañana tu pueblo reciba Señor el milagro la solución alternativas puertas abiertas y que ellos puedan ver como tú los llevas de gloria en gloria y de poder en poder desde ya declaramos cielos abiertos y lluvia de bendición para tu pueblo mi Dios muchas gracias te damos porque todo lo que pedimos en tu poderoso nombre creyendo lo recibimos y si hubiese alguna contaminación de maldición algún deseo maligno en contra de tu pueblo en contra de tu iglesia en contra de algún colaborador en contra de algún ministerio en contra de algún siervo tuyo hoy lo reprendemos toda hechicería brujería maldición toda obra de las tinieblas se viene abajo y declaramos que tus hijos tu pueblo está protegido por tu mano poderosa y también declaramos bendición en nuestra nación bendición en nuestro país declaramos mi Dios que tu gloria tu gracia y tu luz sobrenatural resplandece sobre nuestra nación en el nombre poderoso de Jesucristo amén y amén amado pueblo de Dios amados hijos de Dios deseamos que el Señor los corone de favores que tenga usted un día extraordinario y que el precioso Espíritu Santo de Dios sea quien dirija quien redargulla quien le enseñe quien le instruya y lo guíe a toda verdad Dios te bendiga en gran manera hasta el Dios te bendiga